Música Muy buenas amigos Aquí van Vamos a empezar con Shonda Música Aquí está con Sopato de cuantitación al inicio A ver cómo no va Esta partida Ese Mou va lento Mou, tiene la ropa de tijana Mou, donde va Mou, te van a matar Después, después Tienen 5 versículos, 4, 2, 1 A ver Ah, hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser ¿Qué es que vamos a matar los primeros? Empezaste a matar el primer, ¿no? Respiran ¡Papá, quinto el brujo! Me voy a presentar el carnaval Vamos a tocar el carnaval Vamos a tocar el carnaval Vamos a tocar el carnaval No, no No, no, no es que está, no es que está Toma, allí ¿Qué está? Adelante, ¿qué se preocupa a mí? ¿Cómo se está con si? No, no es que se preocupa Adelante, solo Vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va No, ya vamos a ver Pagina de grupo No, tengo que llevar el 3 Hacemos todo el 1 Vamos a ver, vamos a ver Acali que está, le voy a dar Encima me maté ayer a Acali ¿Qué es la maté ayer? Acali... Mira, tenisla Mira, por ser un 1 No puedo jugar de manera No sé Torma que está Sackeando con auki Enemigos Ahí se tiró con auki Como de nuevo tan malo, eh Vamos a matar, vamos a matar Vamos a matar, vamos a matar Manditos, la vida No, vamos a intentar Pues si no, no me mete los míos No nos conviene A ver, vamos a matar A ver, que persión Ese torre es muy suicida Ahí está, tal, pesada como se acaba de salir a la historia que hay mas que ataca el punto no ahora no vamos a quitar el punto de la temperatura me acabo deしました alineo tranquilo vamos a salir no se acaba de ir No, pero bueno, me llama Arterist Vamos a ver acá, voy a dejar de tocar Vamos a mover Está ahí ahí, está ahí ahí, está ahí A ver, para no matar Está acá, está ahí, chauto No, 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 no Todo fue, todo fue Está ahí, chau Bueno, si, 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 si Estoy empezado Es una persona, muerto, muerto Si, es un asco ¿Qué sucede? ¿Es esto? No, 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 ya, no No hay, no, no, no hay, no Cué, 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 cué Cué, 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 cué Me estáんだ巴 No, no. Solo atrás, solo atrás. Vamos a buscar el escado mientras... A ver si la mato. ¡Qué malera! Voy a reventir mi reto. Voy a tirar el pedo. No me voy a comprar ahí. No, no me voy a matar. No, 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 no. Estamos ganando por ahora. Me gusta con todo. Está bien. No, ya va. No se te compraba. No se te compraba. Aquí viene el grupo. ¿Qué más? Una componente. Aquí tengo algo de escape. No, 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 no. ¡Pero, pero, pero! ¡Dor, pero! ¡Dor, pero, pero! ¡Dos que tapo! ¡Dos que tapo! Vamos, ahí estamos. Estás donando para más. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Mate alto, me sé por ahí! No, vamos atrás. Vamos a ir en el culto para quitarme Ese momo está con todo Vamos a juntar carga más rápido A veces le caí tan boludo Cali pesada Si cancha, si cancha Eres romántico, increíble Estoy acumulando cargas No, no hay que solucionar Si le he empezado, me tira el auto No, me voy a tirar, me voy a tirar Miren, le voy a tirar el auto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Voy a comprar otra vez Abrazo No, 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 no Abrazo demoniaco voy a comprar Si, algo más grande Tengo la asaltada de la ropa Y se quedan ahí No, no, que pasó el nuevo ahí No, 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 no Disculpe Algo No, no De hecho Se quedan ahí Quis mal No, no El Me saco más rápido ¡Ay que se me ha comido aquí! Cali no te va, cali no te va Se fue cali Bueno, no me echó a pos Me echó a pos Me echó a pos Me echó a pos Me ha dicho cerdo ¿ すごisme? ¿No? No muchas compañías me ha dicho Jesús Dios Vamos encima Vamos encima No acá Solo me echaron Nosotros me mataron Nos dejaron Me mataron Y nos dejaron Ay bien A la NEW Cuando agresó vamos no porque no cuido no me lo harán y 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 no me da sin caer manito caer no me da como acá no me da como el pose 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 me da como el brazo de mi muñeco me da como el chicharra más grande tengo más velocidad se cae, se cae el golpe y que en mi pasilla más rápido vamos MiM vamos MiM vamos MiM vamos hombre, sueltamos, 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 sueltamos vamos, vamos, sueltamos dule llen, dole llen ese no se meten buenas a todos esta gente tan tan fuerte No nos va a meter el 3, vamos, 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 no nos mata a ninguno. Cuidamos, vamos, vamos, vamos. Chau, pa. Vamos a agarrar toda la vida. Vamos a agarrar toda la vida. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Es el ala. Lancha de... Ya que no tiene acción. Un poco de golpe. Subamos la temperatura. Lancha de luz. Perfecto. Gracias, gracias. Dispuesto. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Vamos a agarrar. Ay, feliz, mira. Chau, 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 chau. Y me sacan mod. Mod machorro. Me voy a hacer caer, me voy a hacer caer. Mira, robo otra vez. Y, mandito. Esto es un duro caer, mam. No, no. No, no. No, no, no. Tenés un mod, tenés, tenés, tenés. No, macho. No, tenés conmigo, tenés conmigo. Mentira, 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 mentira. No, tenés que es. No, no, no. No, tenés conmigo. Cuentos cosas. Teete lo que pasó esto. No, mentira mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Me escapo, me escapo, me escapo. Me escapo. Uy, qué suerte. Vamos a completar la lancha del mago. Corre, corre, corre. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere. No, 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 no. va a la peli, va, 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 va a la peli, va, va, va no con distraiele camino Last step cheque maldito perrillo, no tiene que ir a mi uno tiene asta un video tengo las riqui no la de bu 14 voce o best way Bueno, si esta de verdad bien. Te vine con una bebida. No, esto no va a ser. Garra del... Va el drop. Esa no hace. No, no, no. No, no, no. Garra del drop. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no? No, 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 no. No, no. No, no. ¿O aprendan mira濯? Te場ala. Tus hay... Pueblos del di Давido... El tarapadai... .. b nicho tiene. Alla espantamos. Volíllă dolu. Presid ahí... O si que ya no pate... O si le tiró away, la evitación. Como��는弟es? Vamos, 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 elas no te GDPR pelo amor o no, vamos, vamos, vamos. P我要a,ria,ria. Imolidos, igual 때 Respondruso debojar, debojar, debojar... Debojar, 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 debojar... Debo dejar de ponerse barato. Vamos con este. Todo el haitando. Duas un poco. Acá acá acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? No dejamos el video. No hay nada, no hay nada. 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 Corve, corre, corre. No hay nada. Me escapa, me escapa, me escapa, me escapa. Me escapa. No hay nada. Bueno, nos vamos a quedar. No hay nada. ¿Qué más? Esa es útil dejarme en casa. Si me queda, no me mata. No, vamos a ver. Vamos a sacar. Guarda de mi. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Marillo de... Cerquínez. Si es, si. Me amarras, me tengo que amargar. Y luego me da aquí. ¡Dali! ¡Vam, vam! Y eso es como que un maquillaje Y vienes aquí con ellos Pony, pony, pony Y ahora... Y no es que lo ataca damos la introducción Sujado, andamos, andamos Onca! No lo miro! Para que griemos? En el guan, me voy Para que griemos griemos, griemos Si todo no hay que griemos a ver a ver me he dejado uno pesado bueno ¡Claro que sí! ¡Claro que suerte, por favor! Se vigilan, jimis y hijila Bueno Voy a tomar Voy a hacer una presente ¿Vamos? Bueno, no creo que sí Pero ahora Creo que van a dar la vuelta a jugar al gilpa El Tornos se debebear a los camis, Tornos... No quiero ganar, no quiero ganar Pero ajala no hay que verlo para verlo no hay que verlo no hay que verlo no hay que verlo No, me lo he quedado La sola erró Me recorre y, ¡mó, mó! ¡Más allá! No, 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 no. Vamos, le pide Me lo pide Me da, si no es, no es, no. Bueno, por lo visto estamos viendo esa peca ya definitiva Yo los caos con el negro Mi caos con la última y me quedo bueno Vamos a hacer un poco 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 Lo voy a estar Lo mato, tengo pen Tengo pen Tengo pen Tengo pen Tengo pen Lo mato Lo mato No, no, no Moe mata Buena, Moe Estos son los de itens que más uso yo con sol A ver voy cambiando de item cada rato para acostumbrarme diferente en manera de enfrentar con mi enemigo por favor una victoria más esa firma estoy a 6 acalchito, acalchino, paz y jugar, opción no no calma tu voz de yo levantar más de éxito a ver si vamos a ver si vamos y posis son más de yo pero lo ganamos igual lo ganamos y si ya me ves 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 y y y y y y y y